Bueno, muchas gracias Jorge. En primer lugar, muchísimas gracias a esta casa que nos ha cobijado de manera tan fraterna. Agradezco a Jorge, a Viviana, la fraterna posibilidad de conversar esta noche aquí sobre estas cuestiones tan fundamentales que nos atraviesan en este tiempo. Por otro lado, felicitar y agradecer a las y los colegas que nos alimentaron el espíritu y nos desafiaron con un montón de perspectivas que nos invitan a la inquietud, diría yo, ¿no? A la inquietud. Yo creo que, digamos, convivir entre el sosiego sereno que nos regala Dios en su obra de paz, pero también la profunda inquietud de vivir en la conciencia de que somos llamados a dar un testimonio concreto frente a estos desafíos. Creo que nos debería estimular a perseguir esas pistas que nos abrieron acá cada una de las intervenciones, poniendo un ramillete de aspectos que me parece que se complementaron muy bien. Desde la panorámica sesuda y consistente que nos trajo de una manera muy cruda, pero también muy clara, cuál es el panorama que enfrentamos. De una manera que también nos permitió, como en nuestra región también, donde juega un papel tan grande por su inserción en los procesos de la globalización, el modo de producir alimentos que en buena medida también desvirtúan de alguna manera, como presentó el profesor Álvaro, la propia cultura del ser campesino desde la lógica de la maximización de las ganancias en este modelo de agronegocio, que además tiene un enorme impacto sobre nuestro entorno natural, en sus múltiples dimensiones, como los aspectos que fueron repasando la dimensión, digamos, me parece hermoso acá, la dimensión de la alabanza como gesto de cuidado de la creación y las perspectivas que nos abrieron los colegas aquí, el aguijón epistemológico del crucificado, la pregunta por la encorvadura y por la metanoía también, la posibilidad del cambio de rumbo y seguir las huellas de un espíritu que efectivamente es un espíritu presente y vivo y que empapa todas las dimensiones de la vida y que no es de alguna manera prisionero y administrable por la iglesia, sino que es el espíritu que nos incomoda, que nos desafía precisamente a otra forma de entender el éxtasis, pienso yo, espiritual, porque éxtasis quiere decir salirse fuera. Y creo que frente a esa gran encorvadura, precisamente la gran interpelación del espíritu es descentrarnos, salirnos de ese eje de estar centrados únicamente en aquello que perseguimos como sociedad, porque nos parece genial, porque está enmascarado detrás de ideales de progreso, de bienestar y de riqueza, algo que en el fondo está carcomiendo las bases mismas del convivir, del convivir. Y esa forma del éxtasis, del salirnos, es aquella que es la experiencia pentecostal fundamental, según Éxodo 2. Es decir, como iglesias tenemos que descentrarnos, de mirarnos únicamente para nosotros mismos. Como cristianas y cristianos me parece que nuestro lugar precisamente está en desafiarnos mutuamente a una forma de espiritualidad comunicativa, interactiva, interactiva, y yo diría política también. Política en el sentido del ejercicio de esa interpelación mutua en torno a lo que nos es común, a la casa común. ¿No es así? A la casa común, que está en llamas. Y creo que esa forma de éxtasis, de salir de ese autocentramiento egoísta, es el gran llamado y la gran vocación del espíritu a todas las y los creyentes. Por eso, muchas gracias a los colegas por habernos abierto todos esos impulsos tan hermosos, que no son, digamos, son alimento para el intelecto, pero sobre todo un gran desafío para nuestra espiritualidad, para nuestra vida en el espíritu, ¿no? En el espíritu de ese que se hizo hermano, de los más pequeñitos, y también de cada piedra, de cada árbol, de cada pájaro, ¿no? Y lo ingresa, digamos, justamente como una forma de alabanza al Creador, ¿no? Hoy estamos aquí coincidiendo dos dimensiones tan importantes como esta que nos hacen conscientes de ese desafío al que estamos llamados en este tiempo tan urgente. con esta memoria de los 506 años, de ese gesto que nos sigue interpelando hoy, así como en aquel momento, ¿no? Que llenó de inquietud a la cristiandad. ¿Por qué? Porque precisamente una de las cosas que nos ayuda a visualizar la reflexión y el testimonio de Martín Lutero es que hay un espíritu que es el de la mercantilización de todas las cosas que había carcomido el corazón de la iglesia en la Edad Media. La pregunta que nos tenemos que hacer es si ese espíritu nos sigue demasiado presente en nuestras iglesias, en nuestra sociedad, en nuestras vidas, y es el espíritu que nos hace daño. Y si volver a esa fuente de la vida en el espíritu de Jesús, de la Reforma, no es precisamente algo que nos debemos como una resistencia a ese espíritu, precisamente a partir de lo que señaló Lutero. Que la mercantilización de todas las cosas tiene un límite. Y ese límite lo puso Dios al mostrar que el don de la vida es absoluta y radicalmente gratuito. Absoluta y radicalmente gratuito. Que en esa gratitud, vivir es resistir ese otro espíritu. En aquello que Bonhoeffer, otro luterano que supo conjugar en su vida el testimonio de Cristo, el Crucificado, nos enseñó como una gracia cara. Porque de alguna manera es ir en contra de los vientos que soplan en este tiempo. Pero a eso estamos llamados, a eso estamos llamados. Y creo que, digamos, conjugar estos dos desafíos enormes hoy, hacer memoria de la necesidad de vivir de la gracia, de lo que Dios hizo para nosotros es, de alguna manera, resistir a ese espíritu que lo mercantiliza y lo destruye todo, es constituirnos como comunidades políticas en el sentido de Jesús, de la comunicación de la vida, del espíritu de la vida. Comunidades estáticas que no giren en torno de sí, sino que salgan al mundo a testimoniar eso que planteaba el colega aquí, que es precisamente construir comunidades que sirvan a la preservación de la vida. Por eso quiero cerrar, no hacerla mucho más larga, porque además este evento fue ya demasiado rico, se dijeron muchas cosas muy importantes, quedémonos con eso. Simplemente quería subrayar la importancia de volver a la herencia de la reforma de cara a una temática tan desafiante como esta hoy. Y creo que hay una invitación también para que nuestros espacios de reflexión teológica también sean extáticos, salgan de las aulas e interpelen a la sociedad, interpelen a las comunidades y nos interpelemos mutuamente a generar estos espacios de reflexión y sobre todo de testimonio. Gracias.